Tema número 3, paso 3, definiendo la estrategia. A continuación, construiremos un mapa estratégico para una institución de educación superior. Elija el programa o aplicación que más se acomode a sus necesidades para elaborar el mapa estratégico institucional y siguiendo con la estructura vista en la lección número 2. Construya la siguiente tabla, tal como se muestra en la figura número 1. En la columna perspectiva financiera, plantee un objetivo medible, alcanzable, cuantificable, por ejemplo, incrementar las matrículas de estudiantes nuevos, ver figura número 2. En la columna perspectiva clientes, plantee dos objetivos que ayuden a la perspectiva financiera planteada a cumplirse, pero desde el ángulo del servicio a los grupos de interés, como por ejemplo, mejorar los índices de satisfacción de los grupos de interés y o incrementar el número de visitas a grupos de interés, tal como se ve en la figura número 3. En la columna perspectiva procesos, plantee dos objetivos que coadyuven a las perspectivas financiera y clientes a cumplir con lo planteado, por ejemplo, mejorar tiempos de respuesta e inscritos y o mejorar laboratorios de informática, tal como lo muestra la figura número 4. Ahora, en la columna perspectiva aprendizaje crecimiento, indique con qué acciones podremos mantener la mejora continua para el resto de las perspectivas. Por ejemplo, mejorar sistemas de información, capacitar docentes, incrementar actividades motivacionales, entre otros. Para esto, ver la figura número 5. Por último, relacione con flechas cómo cada objetivo se relaciona con cada perspectiva, por ejemplo, ver la figura número 6.